Yo estoy en débil Volando sin capa Cuando los locos se miren Todos bien plaquiados por toda la cuatra Puro malilla se guacha Tu saca la estrellas yo saco la bacha Puras heridas que ya no sanan Siempre he callado trocado sin alma Música loca que nadie me iguala Mente perdida viendo la ventana Canto lo que se me pegue a la gana Todo borracho con una bucana Pon una base pa' desbaratarla Música decora pa' toda la banda Saca la bacha pa' fumarle más de eso Que la mente me despierta, pierda Pura loquera en el barrio como todo un guarrio Me mantengo alerta, alerta Checa le subele el pinche volumen Pa' que la bocina se escuche y retumbe Ando locote fijando ese bote Le sigo fumando y siento que me sube Viajo sin Uber, voy en la nube Fumo demasiado que mi cuerpo se me entume Pura loquera aquí en la habitación Todos bien locos tu presta atención Canto pa' el barrio desde el corazón Mi mundo esta muerto parece panteón Yo me la vivo borracho si grifo Simón Caile pa' acá que esta bien calentón Simón cabrón con flow chingón Tú ya te la sabes a la verga Homs Tú ya te la sabes a la verga Homs Tú ya pinche vida loca Tú ya te la sabes en corto mi carnal Homs 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 Salgo de rock con la clica Marihuana en el condita Casi va raspando el suelo El barrio girando la acera Cuando los locos se miran Se ve la vida Se ve la finta de loco capaz Sé que su mente lata y destruida No son las drogas soy yo no más Y medicamento que da adrenalina Saca la espina que no tengo sueño Si la roca tira pues no tiene dueño Bajo con gallo para andar y sueño Nunca dejé hasta el alma en la casa de empeño Pa' llenar la pipa Mandares ni fandom que pegue la gripa Vivo de chiquipa Volejo festejo con culo de pipa Que nunca en mi vida yo he visto Pero sin hablarla desvisto Nunca perdimos la fe Siempre activado con cristo Que nunca en mi vida yo he visto Pero sin hablarla desvisto Nunca perdimos la fe Siempre activado con cristo Pura pinche vida loca Tu ya te la sabes en corto mi carnal Aquel puro pinche loco Que quema del foco volando sin capa Cuando los locos se miran Todos bien plaquetos por toda la cuadra Puro malilla se guacha Tu ya te la sabes en corto mi carnal Aquel puro pinche loco Que quema del foco volando sin capa Cuando los locos se miran Todos bien plaquetos por toda la cuadra Todos bien plaquetos por toda la cuadra Pura malilla se guacha Tu ya te la sabes en corto mi carnal Aquel puro pinche loco Que quema del foco volando sin capa Cuando los locos se miran Todos bien plaquetos por toda la cuadra Puro malilla se guacha Tu ya te la sabes en corto mi carnal Gracias por ver el video.